Hola que tal amigos de Tercera Caída, bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy estamos en un video más para la galería de LLPN y estamos con una invitada de lujo, integrante de las tóxicas, La Hiedra Hola, hola, vamos a ver con la entrevista, muy contenta de estar aquí de vuelta de Pironera después de mucho tiempo y muy contenta de ver la gente, es una de mis segundas casas donde yo empecé y pues que te puedo decir, hace mucho calor, pero bueno, nos vamos contentas como quieran aunque no nos llevamos la victoria este día, pero muy contenta porque el recibimiento del público aquí siempre, siempre es muy muy bonito Es para mí un honor tenerte aquí, ya que desde chiquito apoyo yo a la Lucha Libre y me tocó verte empezar aquí con Laredo Kids, venías muy seguido a la Plaza de Toros y también aquí a Alberto Estrada, antes de que entrabas a AAA también Así es, ya me quería ser vieja, ya tengo 13 años luchando y todavía me siento muy bien tengo 25 años, ya voy para 26 el próximo mes, bueno en mayo y que te puedo decir, muy contenta y siguiéndole, echando muchas ganas Y qué gran orgullo ser hija de una gran leyenda de la Lucha Libre el señor Sangre Chicana ¿Qué nos puedes platicar acerca de tu señor padre? Aparte de ser un orgullo es un hombre que pesa la verdad bastante yo a pesar de que tengo ya mis 3 años de trayectoria, me sigue pesando el hombre de Sangre Chicana él está muy bien, este está en Nuevo Laredo, de hecho hoy está acabando la función, me voy para allá ahí lo voy a ver y muy contenta, muy contenta de seguir sus pasos y todavía ha escuchado sus consejos muy, un gran señor que es del Sangre Chicana, no me tocó llegarlo a ver luchar aquí en Piedras Negras pero me tocó ver a sus hermanos, a sus hijos, perdón, a tus hermanos, el hijo de Sangre Chicana unos luchadores muy aguerridos que manejan un estilo muy rudo, muy extremo y me parece que también tiene su hermana, ¿no? Lady Chicana Ella ya se retiró de hace como dos años, ella ya no quiso estar en este ambiente pero sí, también duró, creo que un año y medio, dos, no recuerdo lamentablemente no le gustó este bonito deporte, ella se retira pero como quiera, pues la gente la reconoce bastante y ¿qué te puedo decir? Pues sí, o sea, como le he dicho, ellos son rudos yo también soy ruda y siempre me gustaba ser ruda, nunca, al principio era técnica y creo que aquí en Piedras Negras la gente se acuerda que yo vine de técnica la verdad no me gusta bastante ser técnica, me encanta ser ruda y ¿qué te puedo decir? Pues ya se llevan la sangre, como es la Sangre Chicana Entrándonos un poco más en tu carrera, aparte de tu señor padre ¿quién más fueron tus maestros? Fue el Mochocota Junior, fue Mamba y fue el Aredo Kid ellos son mis maestros y Kendor Junior, que es el hermano de Tito Santana ¿Actualmente formas parte de la tercia Las Tóxicas? Así es, como lo han visto en AAA, estamos las tres juntas somos invictos en AAA y ¿qué te puedo decir? Muy contenta de siempre echándole ganas y también a pesar de que somos rudas la gente nos apoya bastante, la gente, las niñas nos siguen mucho y es algo que no se ve mucho en una tercia o hombres o mujeres es muy sorprendido todo eso, pero pues es todo lo que nosotros a base de sacrificio, esfuerzo, diario es el recibimiento de la gente, todo esto Antes de Las Tóxicas me parece que eres integrante de Los Mercenarios con el Rey Escorpión y cuando estaba el Tejano Junior aún También, también estuve en la tercia con ellos, de hecho los tuve que dejar para irme con ellas fue como un cambio, yo siempre he estado sola, la gente luego piensa que si las Tóxicas se van, se quitan de esta tercia, piensan que uno no la va a hacer sola no, yo siempre he ido sola, me voy con los mercenarios, les demostré que no puedo estar con ellos me vengo con las Tóxicas, igual si el día de mañana, Dios no quiera, nos llegamos a separar un inconveniente o algo que nos llegue a pasar, la hiedra va a seguir siendo la hiedra Actualmente sigues con tu rivalidad, con tu rival de toda la vida, Lady Shani que agarraste llegando a triple A Ya no, no es como una rival, ya es como una compañera que siempre lucho a diario siempre lucho en contra, yo siempre quería un mano a mano contra las máscaras nunca se dio la oportunidad, se dio la oportunidad apenas el año pasado que fueron máscaras yo salvé mi máscara, no se dio, yo quería quedar con ella al final pero pues ella salió, yo también salí, rescaté mi máscara aunque mucha gente pensaba que le iba a perder, pero pues ahí como siempre callándole las bocas ¿Aún te gustaría alguna lucha de apuestas? Sí, me hubiera gustado bastante luchar en contra de Fabi, máscara contra cabellera pero Fabi ya salió de la empresa, ahorita hay buenos elementos, la Sexy Star vienen muchas chavas también que vienen empezando me gustaría con Shani, pero pues ella también tiene otras acá, no sé, creo que quiere buscar Dalis entonces no sé qué se puede dar en este año ¿Te gustaría que existiera algún campeonato de tercias pero para mujeres? El campeonato de tercias yo lo tuve con los mercenarios de hecho creo que fui la tercera mujer que lo tuve porque la primera mujer que lo tuvo fue Fabi y la segunda fue Mario o sea, ellos mismos fueron, era la Pache y ellas dos tuvieron la tercia, los pierden, se dan los jinetes de los jinetes se dan los mercenarios y de esa vez que fue la lucha, iba Tejano, iba entre el torpeón y su servidora y se dan los campeonatos, después pasan que en una lucha yo no luché ahí y ni meten a villano y les quitan los campeonatos de la empresa entonces de la empresa a pelear los campeonatos y de la dinamita probablemente queremos en un futuro hacer unas apuestas en otros campeonatos pero ellos son muy machistas, a ellos no les gusta trabajar con mujeres así que no sabría decirte pero si los vemos en un futuro actualmente creo que los campeones son la nueva generación dinamita que nos puedes decir acerca de tus compañeras que te has acoplado muy bien con ellas la verdad tanto ellas como nosotros estamos impuestas y estamos muy bien preparadas para todo, para mujeres, para hombres, lo hemos demostrado pero si queremos luchar en contra, retar esos campeonatos pero ellos no quieren luchar con mujeres, se entiende son de la escuela, vieja escuela, antes de que no gustan luchar con mujeres entonces pues más adelante a ver que todo se puede dar en esta vida todo se puede, para todo hay solución, menos la muerte ¿Qué opinas acerca del mal gesto que pasó hace poco tu compañera Lady Maravilla en Estados Unidos que le aventaron la botella de cerveza? No fue en Estados Unidos, fue aquí en México van dos veces que se la aventan en Aucalpan y apenas el viernes pasado ella fue hoy veía un cartel a Querétaro, la verdad yo andaba muy mala de salud ella fue a, sí voy a cumplir mi trabajo pues y el problema fue que a Shani le aventaron una cerveza o sea está bien que un aficionado pague un boleto pero si ya se pasa de lanza, ellos piensan que uno no vamos a reaccionar claro que vamos a reaccionar, tanto con un golpe y se empiezan a venir que las demandas y que esto no, es que ellos se los merecen entonces el aficionado le avienta la cerveza a Shani Shani lo cachetea, maravilla ve esa acción y ella se enoja porque también le cayó cerveza a ella mucha gente dice ¿por qué se iba en contra? ¿la defendió? No, no la defendió porque Maravilla me lo comentó a mí ella se enojó porque ahí está en el video donde el vato donde avienta la cerveza también le cae a Maravilla y Maravilla donde ve qué onda porque ella pensó que le aventaba un cerveza cuando yo que Shani le estaba pegando al vato fue cuando ella reaccionó y obviamente enojada uno luchando con la adrenalina arriba del ring te vas a calentar, eso fue lo que pasó es un mal gesto del público que ya no respeta tanto la lucha libre como antes y se ha malinterpretado más la lucha libre a ser como ahora con Adrián Marcelo y Chesman ha pasado a ser más... pasa de todo, pasa de todo pero a veces se les suben mucho las copas en este caso a los elementos que pasó el viernes aquí en Querétaro y pues bueno, si se van a venir a divertir no se pongan muy mala copa porque esto es lo que pasa y tienen que sacarlos lamentablemente de la función ¿Te gustaría ir en algún momento de tu carrera por el campeonato Reina de Reinas? Sí me gustaría, pero la verdad para mí ya está muy dado de valor no se expone mucho en México, para mí ya perdió valor claro, es un campeonato aquí pero prefiero mejor volver al de Ter que al de Reina de Reinas que no se ha luchado aquí en México Talla lo tiene, Talla no viene a exponerlo los campeonatos son para exponerse no son para tenerlos guardados ni de andar diciendo, ay, soy la reina, soy la campeona no, aquí tienen que exponerlos y demostrar de que por qué eres la reina o por qué eres la campeona lamentablemente no está no, o sea, no ha venido para acá Flamer está teniendo la oportunidad yo si se da más adelante pues qué bueno, ¿no? pero para mí prefiero el de Tercias ¿Te gustaría enfrentar a tu compañera Flamer por los campeonatos de parejas mixtas? Sí me gustaría en un dado sí luché cuando era Flamer este, la talento local en Monterrey le tocó luchar con ella y sí, sí me encantaría no me gusta, sí, no porque es mi amiga la quiero mucho pero pues aquí arriba del ring ya es el trabajo así que no importan las amistades no importa la familia las relaciones no importa aquí es el trabajo y tienes que demostrarlo las tres si las tres queremos esos campeonatos tenemos que ser las tres pero bueno, ahorita lo que queremos si estamos en mente es que viene la World Cup este, ahora en abril bueno, en marzo, perdón el 19, el 16 todo recuerdo bien la fecha ya están todas hasta el revés entonces mejor hay que enfocarnos en eso de que los campeonatos de Tercias no, ahorita enfocarnos en la World Cup ganar porque vamos a representar a México tanto como servidora Flamer y esta sexistar entonces a sacar lo mejor de México y demostrar en contra de las japonesas porque vamos a encontrar japonesas yo sí luchaba con japonesas y de hecho la última vez que bueno, primera vez que fui a Japón fue una contra una japonesa y fue un poquito difícil entonces luchar contra tres japonesas y tres mexicanas va a ser una batalla no muy fácil pero por eso nos estamos preparando día a día dos estilos de lecho muy diferentes bastante diferentes y muy bien ya para despedirnos puedes invitar a la gente que se suscriban a la página de Tercera Caída y al canal también y sigan apoyando al señor Jorge Aguirre para que siga trayendo Jorge es un amor de persona lo conozco desde que ven y a toda la gente todos los seguidores que nos ven en esta página hay muy buen contenido pueden ver la entrevista completa y también las luchas las van a pasar así que no se lo pierdan en este canal no se lo pierdan muchas gracias por quedarse hasta el final esto es Tercera Caída con Emilio Cervantes y nuestra invitada de lujo La Yedra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!